Y son las 7 y media de la tarde y no tenemos onda dormida 11 cordobeses que teníamos reserva hace dos meses en cabañas Lourdes, en La Rioja el día lunes me llamaron diciendo que habían clausurado la cabaña mintiéndome, entonces la persona que se casaba fue volando y le dije no, una confusión, no una confusión le hicieron un recibo por mil pesos y hoy nos dejaron afuera ¿Hablaron con la gente del sindicato de hotel y sacan a La Rioja o con alguien así que se comunicaron? ¿Podían hacer un tipo de denuncia? Yo hablé directamente con las cabañas o sea, telefónicamente están publicitadas en internet, por facebook tienen críticas y otros comentarios normales y bueno, así fue el contacto que hice Bueno, te pedimos mil disculpas, no es de San Agastas, es la jurisdicción, pero te pedimos disculpas No, no, gracias por la oportunidad de expresarlo y bueno, no recomiendo esa cabaña, que nadie vaya porque la gente es realmente muy poco profesional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video